La frontera, la estación marítima y servicios básicos e infraestructuras sensibles como el abastecimiento de agua o de electricidad están hasta nuevo aviso bajo vigilancia especial por alerta terrorista. El Ministerio del Interior ha decidido decretar el nivel 3 en España tras el atentado registrado en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo. Eso sí, creemos que no existe un riesgo concreto ni inminente, al menos así lo han trasladado las autoridades. Se trata de medidas preventivas ante una alerta de nivel nacional. Lo explicaba este mediodía el delegado del Gobierno tras el minuto de silencio en memoria de las víctimas de este atentado. Y más ventas en la campaña de Navidad. Esa es la conclusión entre los empresarios quienes esperan ahora que la temporada de rebajas también ayude a mejorar la situación de los establecimientos de toda la ciudad. Buenas noches, los comedores escolares de Ceuta seguirán abiertos a la espera de que la ciudad solucione la situación de deuda en que se encuentran ahora mismo. En un principio, el plazo límite para permanecer abiertos concluía mañana viernes, pero finalmente los centros escolares realizarán un nuevo esfuerzo a la espera de que las promesas políticas se traduzcan en soluciones reales. Este y otros asuntos marcan la actualidad de esta jornada de jueves 8 de enero. Esto es Noticias Ceuta Televisión. Comenzamos. Toda España ha guardado un minuto de silencio este mediodía en memoria de las víctimas del atentado de París. Un homenaje convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias que ha tenido también respuesta en Ceuta, en el que han participado todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea. Un minuto de silencio encabezado por el presidente de la ciudad y el delegado del Gobierno. También en Ceuta el conjunto de la sociedad ha querido mostrar en estos momentos, en primer lugar su dolor ante el atentado terrorista que ha sufrido Francia en el día de ayer. También nuestra solidaridad con las víctimas. Pero también, con igual contundencia, creo que hay que desautorizar a quienes pretendan utilizar el drama del acto terrorista y el dolor de las víctimas para tratar de generar en el conjunto de la ciudadanía sentimientos de xenofobia o de racismo. También para desautorizar a todo aquel que pretenda confundir la religión, sea cual sea la religión y en particular que pretenda confundir la religión musulmana o el Islam con el terrorismo. La inmensa mayoría de los musulmanes del mundo son personas de bien que quieren la paz, que quieren la concordia, que quieren vivir, como digo, en paz, en libertad y en armonía. Aquí hemos estado en ese minuto de silencio, en solidaridad con las personas que se ven afectadas por este tipo de acciones terroristas, simplemente terroristas, y es que no hay que darle más, ni ponerle calificativos ni apellidos. Por lo tanto, estar en contra de cualquier tipo de acción violenta y sobre todo, insisto, que lleve por medio la pérdida de vidas humanas como fue en el caso de ayer. Lo de ayer fueron asesinatos a sangre fría y por lo tanto la condena más rotunda por parte del delegado del gobierno de Ceuta, por mi parte, como lo ha sido también por parte del gobierno de España. Y España está en alerta antiterrorista, alerta a nivel teres por riesgo alto de baja intensidad, una alerta que en Ceuta tiene varios puntos sensibles, y es que hasta nuevo aviso, la frontera, el puerto o las instalaciones petrolíferas, por poner solo algunos ejemplos, están desde hoy bajo vigilancia. Aunque a primera vista parece un día cualquiera, en la frontera hoy no es un día cualquiera. Tras el brutal atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, el Ministerio del Interior, como en muchos otros países, ha decretado el nivel 3 de alerta antiterrorista que prevé la protección especial de las infraestructuras que podrían ser objetivo de hipotéticos atentados. Hemos pasado de la alerta 2 alta a la alerta 3 baja, eso significa que hay que preservar las instalaciones que llamamos críticas, como puede ser aeropuerto, puerto, o sea, helipuerto, puerto, compañías petrolíferas, en fin, una serie de instalaciones que consideramos críticas lógicamente, y en eso se está. España tiene establecidos 5 niveles de alerta antiterrorista. El de normalidad, obviamente, es el 0. El 1 se decreta ante la consideración de un riesgo medio de atentado terrorista. Y el 2 se adopta cuando las fuerzas de seguridad detectan un riesgo alto de atentado. Cuando el riesgo es muy alto, se pasa al nivel 3. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora, el momento en el que las fuerzas de seguridad comienzan a desplegar sus efectivos. El nivel 4 solo se activa cuando el riesgo de atentado es extremo. También hay que decir que se ha hecho de forma temporal, es decir, esto ha sido como consecuencia de los atentados ayer en Francia y, por lo tanto, estamos en esa fase temporal de incremento de la seguridad que a Ceuta lleva a tener una mayor vigilancia de las instalaciones críticas. Una alerta está sobre la que habrá el delegado del Gobierno, activada por el Ministerio del Interior, atendiendo a motivos de prudencia y no a la existencia realista de una mayor posibilidad de atentados en España. Eso al menos es lo que ha dicho el ministro Jorge Fernández Díaz, que anunciaba de este modo que van a ver ahora el incremento del nivel de prevención. Que no hay motivos para una alarma adicional porque se haya producido este trágico, terrible atentado en París, pero sería una imprudencia que, de acuerdo con el plan de prevención y protección antiterrorista, no adoptáramos esta activación adicional del nivel de alerta. Y a este respecto, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Ceuta, Jesús González Miaja, ha valorado como muy positivo que se haya subido hasta el nivel 3 de seguridad, porque supone poner los medios y el personal adecuados para ofrecer unas garantías óptimas. Aquí, debido a que se lleva mucho tiempo trabajando en este sentido y que, sobre todo, hay unos grandes profesionales dedicados a esto, pues entendemos que no debe de suponer ningún riesgo superior a otro punto de la península. Y esta mañana nos hemos despertado con una noticia alarmante. Dos encapuchados disparaban al aire frente al cuartel de la Legión. Una noticia que corría como la pólvora por las redes sociales y los medios nacionales activando todas las alarmas. Una noticia que hoy el delegado del Gobierno se ha encargado de matizar. No era frente al cuartel, sino junto a la mezquita. Y no era el Serrallo, sino orquicia. Y no eran terroristas, sino delincuentes comunes. Sí quiero pararme un poco. Primero, porque me ha sorprendido que a través de las redes sociales, a través de Twitter, y fundamentalmente haciendo referencia a alguien relacionado con la policía, de una forma absolutamente irresponsable, se haya puesto en tela de juicio una situación en Ceuta. Prácticamente, ayer se venía a decir que hubo un ataque directo contra un acuartelamiento. Yo me enteré a la una y pico de la madrugada. Me pareció algo aberrante. Primero, porque lo que hay que hacer es, sobre todo, siendo una persona uniformada y teniendo la competencia, en este caso aquí en Ceuta, de enterarse de lo que había sucedido. Lo que sucedió ha sido que unos delincuentes que iban en una moto honda dispararon al aire. La policía ha recogido tres casquillos y nada más. Son delincuentes comunes. El propagar en las redes sociales que ha habido un ataque contra un cuartel de la Legión me parece de una irresponsabilidad punible. El organismo de coordinación de los vertidos que se están produciendo exigirá a Cepsa un plan integral de actuación para controlar las fugas de combustible. Así se ha decidido en la última reunión de este organismo que se ha celebrado esta misma mañana tras las últimas catas que han servido para delimitar la zona contaminada. El portavoz de este organismo, el capitán Marítimo, cree que aún es pronto para hablar de negligencia por parte de Cepsa. El organismo de coordinación del Plan Marítimo Nacional ha estudiado la situación provocada tras los derrames de fuel. Uno de estos vertidos, originado tras la avería en un tanque, ya está solucionado. Que es la refinería, que se está absolutamente controlado desde el principio. Preocupa todavía, sin embargo, el del dique de Poniente. Se recoge un poco de una capa fina de fuel, se queda con agua, allá al tiempo, a una hora, dos horas, vuelve a tener un poquito de fuel, se vuelve a recoger y así andamos. Por ello, Cepsa ha realizado una serie de catas que delimiten perfectamente la zona contaminada. Pruebas que continuarán en los próximos días, para conseguir así limpiar totalmente este dique. Sin embargo, el capitán Marítimo considera que aún es prematuro hablar de una negligencia por parte de la empresa. Ya habrá tiempo de investigar y de saber qué es lo que ha pasado realmente y si ha habido negligencia o simplemente ha habido un accidente. De hecho, Cepsa se ha comprometido a remitir un plan integral de actuación para ofrecer una solución definitiva a esta situación. También a asumir todos los gastos producidos por las labores de limpieza. La responsabilidad, y Cepsa lo sabe, ellos tienen que proceder a la limpieza de todo lo que se ha manchado y correr con los gastos. La próxima semana se celebrará una nueva reunión para controlar que todo se está realizando de manera correcta y que no hay nuevos vertidos. Cambio de asunto, vamos ahora a hablar de un tema de actualidad social y educativa. Arrancado ya el curso escolar en este 2015, los comedores siguen siendo uno de los principales quebraderos de cabeza. Y es que los centros educativos siguen denunciando la falta de medios económicos para pagar a los proveedores de comida, mientras que el Ministerio de Educación no piensa pagar la deuda correspondiente al primer semestre del año 2014. Y la ciudad autónoma, por su parte, se va a hacer cargo de buena parte del pago del adeudado. Lo positivo es que los directores han decidido seguir abiertos hasta recibir el dinero que la ciudad ha prometido. Los comedores escolares de Ceuta seguirán abiertos, al menos durante un tiempo indeterminado a la espera de que la ciudad autónoma haga efectiva la promesa de pagar 150.000 euros como medida de urgencia mediante una beca de comedor para alumnos por el primer trimestre del curso. Un dinero que se esperaba que se hubiera liberado ya, pero que se está retrasando por cuestiones burocráticas. El Ejecutivo de Juan Vivas se hará cargo así de buena parte de la deuda que los directores de los centros escolares dicen tener, puesto que el Ministerio no ha entregado ni un solo euro para comedores escolares en Ceuta desde noviembre de 2013, una materia en la que la ciudad no tiene competencias directas, pero que aún así piensa asumir. Por su parte, el Ministerio de Educación no reconoce esa deuda correspondiente a los primeros seis meses del año 2014, a pesar de que no ha liberado dinero para este concepto. Y es que los centros utilizaron el dinero destinado a otras cuestiones por indicación de la dirección provincial y ahora desde Madrid no quieren hacerse cargo del desfase económico. En un principio, los directores aseguraron que el límite al que podrían llegar pagando la comida de los comedores escolares era el día 9 de enero, es decir, este viernes, pero finalmente se ha producido una reunión entre una parte de los colegios afectados y han decidido estirar ese plazo a la espera de que la ciudad abone lo prometido y de que el Ministerio también pague al menos lo correspondiente al presente curso escolar. Y con el comienzo de las clases, tras el parón navideño, la Escuela Oficial de Idiomas ha culminado su traslado a las dependencias del Centro de Profesores y Recursos, a las antiguas dependencias del Centro de Profesores y Recursos, obviamente. A partir de ahora, todas las clases se impartirán en este edificio que cumple con dos de los requisitos que el profesorado de la escuela había solicitado que esté en el centro de la ciudad y que cuente con espacios más amplios que las aulas del Instituto Camoens. El pacto electoral entre PDSC e Izquierda Unida pende de un hilo. Según ha podido saber Ceuta Televisión, de fuentes cercanas a la dirección del partido, Izquierda Unida de Ceuta no ve con buenos ojos la imposición de un candidato del PDSC como condición indispensable para una coalición. El acuerdo electoral entre PDSC e Izquierda Unida era casi un hecho. Así lo anunciaba Tarek Mishan. Ahora quedan pequeños flecos que resolver con Izquierda Unida. Las negociaciones están muy avanzadas. Unos flecos por resolver que podrían hacer saltar por los aires el acuerdo entre PDSC e Izquierda Unida. Y es que, entre esos flecos pendientes, hay una condición que puede ser insalvable. Vamos a proponer que el número uno a la coalición sea un miembro del PDSC, que en este caso sería Tarek Mishan el que les habla. Un requisito indispensable exigido por la directiva del PDSC. De lo contrario, pues, no iban a apoyar dicha coalición. Una condición inasumible para Izquierda Unida en Ceuta, que no aceptaría un pacto electoral con Tarek Mishan como candidato. La formación de alcance nacional, que en Ceuta dirige Mohamed Haddou Musa, no está por la labor de asumir un papel secundario en la coalición. La dirección de Izquierda Unida en Ceuta se reunirá este próximo lunes para analizar las condiciones del PDSC y tomar una decisión en firme. Una decisión que, todo apunta, haría saltar por los aires un pacto electoral que nunca llegó a fraguarse. Cambiamos de asunto y seguimos con política local. Caballas y la Consejería de Sanidad han protagonizado un intercambio de declaraciones centradas en la dispensación de Metadona, la barriada Príncipe Alfonso. La coalición localista denuncia que varios puntos de la ciudad donde se realizaba el reparto han dejado de funcionar. Sanidad en respuesta comunica que los usuarios ya habían sido informados y que el servicio se sigue prestando en la unidad de conductas adictivas, el lugar preferido por los usuarios. Caballas se hace eco de una denuncia de vecinos del Príncipe Alfonso sobre el cese del funcionamiento de la unidad itinerante de Metadona. Asimismo, comunican la negativa de sanidad a realizar la dispensación en la barriada y piden las oportunas explicaciones. Solicitan que urgentemente se vuelva a poner en funcionamiento este servicio del que dependen muchos enfermos. La respuesta de la Consejería de Sanidad y Consumo no se ha hecho esperar. Aseguran que tanto la dispensación como el tratamiento está garantizado y no se ha interrumpido, ya que el servicio se sigue prestando desde la unidad de conductas adictivas en El Morro, que es el lugar preferido por los usuarios. Además, estos, los usuarios, conocían la situación porque la Consejería les había informado. Anuncian también que a petición de los propios usuarios, próximamente se prestará el servicio desde un nuevo punto fijo, situada en una zona extradégica. Este cambio se realiza debido al deseo de mejorar y de atender una demanda de los propios interesados. Y siguiendo con propuestas de caballas, la coalición ha presentado una alegación a la propuesta de modificación del reglamento de mercados de la ciudad autónoma para que las plazas se abran a cualquier actividad comercial y se amplíen los horarios. Los localistas proponen que en el mercado central y en San José la actividad no alimenticia se limite al 50% de los establecimientos, mientras que para Terrones, Real 90, O'Donnell, Príncipe Alfonso, Otero y Los Rosales no existiría el límite de actividades no alimenticias. Igualmente propone caballas que el horario de los mercados sea de 8 de la mañana a 10 de la noche, excepto para el mercado central y para San José, que tendría un horario de 8 a 3 y de 5 a 8 de la tarde. Hoy se ha celebrado el sorteo de la campaña navideña puesta en marcha por el Centro Comercial Abierto para incentivar las compras. Una campaña que ha generado una gran aceptación tanto en los comercios como en los clientes. El premio ha sido una motocicleta. Y el responsable del Centro Comercial Abierto se ha mostrado satisfecho con las ventas en la campaña de Navidad. A pesar de que los datos aún no están cerrados, cree que se ha producido un incremento con respecto al año pasado. Hemos tenido un pequeño incremento respecto a años anteriores. No se ha evaluado exactamente, no tenemos números exactos, pero sí ha habido más alegría en las calles y más ganas por parte de los clientes a la hora de realizar las compras. Y ahora esperemos que las rebadas sean buenas. Marisol Center patrocina ese espacio. Para mañana viernes se esperan cielos nubosos con probabilidad de lluvia del 16% y vientos de levante tendiendo a fuertes. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 13 de mínima. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 344-344. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y hoy vamos a cerrar nuestro informativo con un homenaje a los fallecidos y heridos en el ataque a la redacción de la publicación satírica francesa Charlie Hebdo. Un homenaje también a la libertad y al libre ejercicio de la expresión personal. Se trata de una recopilación de ilustraciones y carteles que están marcando esta jornada y con los que la sociedad ha manifestado su postura y solidaridad. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!